Montes de María Montes de María, una región del Caribe colombiano conformada por 15 municipios. Un territorio diverso en expresiones y manifestaciones culturales que se han perdido en gran parte por el conflicto armado. Hoy esta historia se está transformando, gracias a Expedición Sensorial, una apuesta del Ministerio de Cultura que busca fortalecer los procesos culturales y artísticos de la región, revitalizando sus saberes y capacidades. Esto no lo hemos identificado como un proyecto, sino como un proceso de formación. Porque no nos han venido a traer algo ajeno a lo que ya nosotros somos y que nosotros tenemos y que hemos venido conservando. Lo que hacemos es seguirlo promocionando, seguirlo difundiendo más bien para que no se pierda. A través de la cultura estos pueblos pueden devolver al perdón, a la reconciliación. Cada músico nuevo, cada artista nuevo, cada pintor, cada bailarín nuevo es un soldado que le quitamos a la guerra. Aquí en estos laboratorios hemos rescatado las costumbres de música, de costumbres de comida, de baile. Y volví a vivir todo eso y eso fue hermoso para mí. Con el arte y la cultura se establece la paz en los territorios. Esto no va a habernos motivaciones a la gente robocionando un poco. Esto no va a vivir todo eso y eso es algo que yo creo. Cebolla, este es un productor de música muy importante. Lo que hacemos es un productor de música muy importante para que no, Por eso es algo que se hanes ver,